Me dijeron que te gusta el guayete Mírala como se menea la beba Se vuelve loca al bailar De lado a lado sin parar Mírala como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Super sexy sensual Y rompe la discoteca muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca muñeca Y rompe la discoteca muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca muñeca Eso es, y entra el tambón En mi casa hay una fuga de gas y de agua ¿Qué tú quieres ver, chica loca? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Si tú quieres ver gas, agáchate un poquito Fue detrás de ti, yo me agacho suavecito Pa' que sienta el tubo bien calentito ¿Dónde se sale el gas? Poquitito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito ¿Dónde se sale el gas? Poquitito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito ¿Dónde se sale el gas? Poquitito a poquito 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 Poquitito a poquito